¿Qué es lo que tenemos en la palabra de los partidos políticos? En los proyectos en donde hemos establecido que tenemos un consenso de más de 38 votos nos permite tener los plazos establecidos para la votación de los asuntos. Así que realmente nosotros confiamos absolutamente en esta disposición maravillosa que han tenido los partidos políticos para entrar en este proceso. Todos hemos entendido que el país requiere de reformas extraordinarias y los partidos políticos que no han presentado y que no van a presentar ternas han establecido claramente que están con el acuerdo nacional.